¿Qué es un taco en el cuerpo humano? ¿Qué es un taco en el cuerpo humano? De acuerdo con el chef, la experiencia de viajar a lo largo del país fue muy padre porque este es el primer show de cocina en el que no cocino. ¿Qué es un taco? Es un taco popular mexicana que demuestra que existe un arte detrás de un simple taco. Es un recorrido de reafirmar muchas cosas que ya conocemos y de encontrar muchísimas otras cosas nuevas. ¿Qué es un taco? ¿Qué es un taco? Y, si de recomendar se trata, para un momento de nostalgia, no existe un mejor taco para comer que el de cochinita pibil, que puede dar felicidad a las personas porque tiene tanto sabor que se te olvida todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!